El control de tus cuentas nunca fue tan sencillo. Aspel Banco es el sistema de control bancario que administra eficientemente los ingresos y egresos de tus cuentas. Te ofrece las herramientas necesarias para mantener tu información al día. Con Aspel Banco, registra movimientos en moneda nacional o extranjera. Identifica la entrada y salida de dinero para tener un mejor control financiero. Toma las mejores decisiones. Autoriza transacciones en el momento oportuno con ayuda de consultas y reportes como diario de bancos, estados de cuenta, flujo de efectivo, entre otros. Programa movimientos periódicos y realiza la conciliación con las principales instituciones bancarias a partir de hojas de cálculo en Excel. Integra todos los procesos administrativos de tu negocio. Captura movimientos como anticipos de clientes y proveedores. Actualiza la información simultáneamente sobre saldos de cuentas por cobrar y por pagar en conjunto con AspelSci. Contabiliza en línea todas las operaciones bancarias y relaciona los folios fiscales de los CFDI 3.3 a las pólizas a través de su poderosa interfaz con AspelCoy. Supervisa todos tus movimientos monetarios y centraliza la información de tus sucursales en tiempo real de manera segura. Ahora, toda la tesorería de tu negocio está concentrada en un solo lugar. Aspel Banco, el control efectivo de tu negocio. Acércate a tu distribuidor certificado, tu aliado de negocio. Visita Aspel.com o llama al 01800 ASPEL 123.